Una vez más ha caído un fuerte del narco. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, han arrestado a Rey David Santiago Vargas, conocido como El Oso, quien es miembro del cártel de Sinaloa y una figura destacada en el grupo conocido como Los Chapitos. Santiago Vargas está bajo sospecha de cometer delitos relacionados con la posesión de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas. Su reciente captura el pasado jueves 27 de junio en Culiacán marcó su tercer arresto. La primera vez fue detenido en 2016 por la Secretaría de Marina, periodo en el que se le vinculaba estrechamente con el licenciado, quien fue uno de los jefes de Plaza de Guzmán Loera en su momento. Reportes indican que durante su asociación con Damaso, El Oso ocupó el rol de jefe de plaza en La Paz, Baja California. Tras la captura del licenciado en mayo de 2017 y su propia detención ese mismo año, Rey David comenzó a trabajar directamente bajo la dirección de Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, los hijos de El Chapo. Su segundo arresto ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y desde entonces se le identificó como un operador financiero para la facción de Los Chapitos, específicamente bajo la supervisión de Iván Archibaldo. Durante su tiempo con Los Chapitos, El Oso, supuestamente jugó un papel crucial en eventos clave como El Culiacanazo, un episodio donde Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue capturado brevemente y luego liberado por fuerzas del gobierno debido a la violencia desatada en la ciudad. Además, Rey David tiene lazos personales con Raúl Alberto Carrasco, conocido como El Chore, quien fue recientemente asesinado en un enfrentamiento en El Dorado, Sinaloa. Este incidente resultó en la muerte de siete personas y ocurrió poco antes de la captura de El Oso. Un operativo previo a este enfrentamiento había identificado a Carrasco como objetivo, vinculándolo a una propiedad al sur de Culiacán. Tras su última captura, Rey David Santiago Vargas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, una prisión de máxima seguridad en el Estado de México conocida como El Altiplano. Sus conexiones y actividades dentro del cártel de Sinaloa han sido objeto de intensa atención por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, debido a su presunta participación en actividades de narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, una versión extraoficial de los hechos cuenta que la chapiza ha estado muy desenfrenada enfrentándose contra otros carteles y gracias a estos agentes infiltrados de inteligencia pudieron acercarse, tomar fotos y salir de escena sin ser vistos. En los últimos cinco años, una intensa guerra interna entre células del cártel de Sinaloa ha sacudido la región que abarca San Luis, Río, Colorado. Mexicali y San Felipe. Recientemente, esta violencia se ha exacerbado con la entrada de los Salazar, un brazo armado de la chapiza liderado por los hermanos Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Este grupo ha entrado en conflicto directo con los rusos, una célula delictiva liderada por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, vinculado al ala criminal de Ismael, el mayo, Zambada García. En marzo de 2024, los Salazar y la chapiza tomaron violentamente el control de la ruta del fentanilo hacia Estados Unidos en el Golfo de Santa Clara, resultando en la muerte de Samuel Ibarra Peralta, alias El Pía, un importante lugarteniente de la chapiza en la región y uno de los principales adversarios de los rusos. Desde entonces, los Salazar y la chapiza han desatado una ola de violencia en San Luis, Río, Colorado, con el objetivo de retomar el control en zonas de San Felipe y Mexicali, donde operan los rusos. Entre los actos violentos más destacados se encuentra el asesinato reciente del comandante Gerardo Camacho Ramírez, presuntamente por parte de estas organizaciones criminales, debido a su supuesta relación con los rusos en Mexicali. Además, se ha atribuido a los Salazar y la chapiza la financiación de sicarios para eliminar narcomenudistas afiliados a los rusos en Mexicali, así como un intento frustrado de atentado terrorista con una bomba molotov en un bar de la zona de Antros de Mexicali. En respuesta a esta escalada de violencia, las autoridades estatales han enfrentado a estos grupos criminales con operativos que incluyen enfrentamientos directos, cateos domiciliarios y la captura de objetivos prioritarios. Uno de los arrestos más significativos en las últimas semanas ha sido el de Oscar Federico Soberanes Ramiro, conocido como El Gorila, capturado junto con su célula en el puerto de San Felipe, un punto estratégico para el traslado de fentanilo según las autoridades. A pesar de haber sido detenido con armas de fuego y no tener arraigo en la ciudad, un juez federal permitió a Oscar Federico Soberanes Ramiro llevar su proceso en libertad, con la condición de presentarse a firmar semanalmente. La alianza entre los Salazar y los Chapitos se fundamenta en sus lazos familiares y en el interés compartido de eliminar a los rusos, quienes controlan las operaciones delictivas en Mexicali y sus alrededores. Recientemente, células de los rusos fueron observadas protegiendo un convoy criminal encabezado por Josué Godinés Fernández, conocido como El Pitufo, según evidencia captada por cámaras del residencial Antares en Mexicali durante la madrugada del 14 de junio. La reciente serie de incidentes en Mexicali ha revelado una intrincada red de violencia y corrupción que involucra a grupos delictivos locales y elementos de la policía. Según informes de seguridad, varios videos han sugerido la posible colaboración de agentes locales con bandas criminales, incluyendo casos de secuestro. El lunes 24 de junio, la fiscal María Elena Andrade Ramírez informó en una conferencia de prensa la captura de cinco miembros de una célula delictiva responsable de un ataque con bombas Molotov contra un centro nocturno en la zona de Antros de Mexicali. Los arrestos se llevaron a cabo tras una orden de cateo en una residencia alquilada, donde se encontraron todos los implicados. Según la fiscal, estos individuos podrían estar vinculados con otros actos criminales. Fuentes de seguridad han revelado que los detenidos forman parte de una célula delictiva asociada con los Salazar y la Chapiza, contratados para llevar a cabo ataques y asesinatos selectivos. Durante el cateo, se decomisó un arsenal que incluía rifles de asalto y una cantidad considerable de municiones. Además, se encontraron alrededor de 10 artefactos explosivos caseros, similares a los utilizados en el ataque al bar Laconce. Las investigaciones posteriores han vinculado algunas de las armas incautadas con otros crímenes recientes en Mexicali, incluido un homicidio en la colonia Colosio. La Fiscalía General de la República también ha sido notificada para colaborar en la investigación sobre el uso de armas de fuego. Inteligencia señala que los sicarios operan en dos grandes células sin conexión entre sí, pero con órdenes específicas de atacar a los rusos, otro grupo criminal en la región. Estos criminales alquilan casas de seguridad costosas, indicando que están financieramente respaldados y tienen como objetivo desestabilizar la región para presionar a las autoridades locales. El 17 de mayo, hubo un enfrentamiento entre elementos de la FGE y una célula de los Chapitos Salazar en Mexicali, destacando la creciente confrontación entre autoridades y grupos criminales y grupos criminales en la ciudad. Y gracias a TDO, el caos desatado que en una operación nocturna que ha mantenido en alerta a la comunidad sinaloense, las autoridades han arrestado a Rey David S., conocido en el inframundo como El Oso. Este individuo, quien ya había sido detenido previamente en 2017 por su presunta conexión con los hijos de El Chapo Guzmán, es señalado como un operador clave de Los Chapitos, una de las facciones más influyentes del cártel de Sinaloa. El operativo policial se desencadenó después de reportes de medios locales sobre movimientos sospechosos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la confirmación de Infobae México a través del Registro Nacional de Detenciones, la captura de Rey David S. tuvo lugar el pasado jueves 27 de junio, poco después de la únero de la madrugada. A las 6.00 de la tarde del mismo día, el individuo estaba en proceso de traslado hacia las autoridades correspondientes. La ficha de arresto describe a El Oso como una persona de 1.65 metros de estatura, piel morena y cabello corto castaño oscuro. Este arresto representa un golpe significativo para las operaciones de los chapitos en la región, marcando un avance clave en los esfuerzos del gobierno para desmantelar estructuras criminales en el estado de Sinaloa. Según los informes iniciales de las autoridades en la capital de Sinaloa, se llevaron a cabo registros en al menos dos propiedades durante el operativo. La prensa local ha mencionado la participación de vehículos oficiales, presumiblemente pertenecientes al ejército y la Guardia Nacional, así como unidades aéreas. Es relevante destacar que Rey David S. ha sido detenido anteriormente, como en 2017 en Hermosillo, Sonora, cuando se le acusó de supervisar células criminales en varias localidades de Sinaloa. En 2016, El Oso fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina, vinculándosele entonces con Damaso López Núñez, alias El Licenciado, quien en su momento fue jefe de plaza asociado con Joaquín Guzmán Loera. Después de su primera detención, Rey David fue relacionado con actividades delictivas tanto en Sinaloa como en Baja California Sur. En mayo de 2017, Damaso López Núñez, conocido como El Licenciado, fue arrestado en la Ciudad de México y un año después fue extraditado a los Estados Unidos. Aunque inicialmente El Oso logró llevar su proceso en libertad, fue nuevamente capturado en 2017 después de que las autoridades lo identificaron como presunto responsable de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Para entonces, ya se le vinculaba con Alfredo Guzmán Salazar y con Iván Archibaldo Guzmán, ambos hijos de El Chapo, y actualmente reconocidos como líderes de Los Chapitos. Esta facción delictiva ha estado involucrada en el trasiego de Fentanilo hacia los Estados Unidos, contribuyendo a una crisis de salud en dicho país. En un reciente desarrollo, se reporta el asesinato de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, conocido como El Chore, en el estado de Sinaloa. Este incidente se produce pocos días después de un enfrentamiento armado en una yarda de tráileres en El Dorado, Sinaloa, donde agentes de seguridad se enfrentaron a presuntos miembros de un grupo criminal, resultando en la muerte de siete personas. Entre los fallecidos se encuentra Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias El Chore, quien según informes era cercano a Iván Archibaldo Guzmán. Testigos del incidente describen una confrontación armada que duró varios minutos, con la recuperación en el lugar de vehículos, rifles AK-47 e incluso un lanzagranadas. Autoridades han estado siguiendo de cerca los pasos de El Chore, al menos desde febrero pasado, cuando realizaron un operativo en El Dorado, que condujo al aseguramiento de una propiedad supuestamente perteneciente al mencionado individuo, y utilizada para eventos festivos. Sin embargo, en esa ocasión, Alberto Carrasco logró evadir el arresto por parte de las autoridades. Si te ha gustado el video no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video, Bye.